Los favoritos de Dios Yo pensando en ser alguien y en mil bobadas Mientras hay quienes mueren de dolor Hace ya 33 años, el 17 de octubre de 1987 El padre, Josef Gresinski Una de las primeras personas que puso en evidencia El vínculo directo entre los derechos humanos Y la extrema pobreza Hizo un llamamiento para luchar contra la pobreza Animando a conmemorar el Día Mundial Para la superación de la pobreza extrema Cinco años más tarde La Asamblea General de Naciones Unidas Inspirada precisamente en ese llamamiento Declaró el 17 de octubre Como el Día Internacional Para la Erradicación de la Pobreza Extrema Este año 2020 2020, la pandemia está agravando aún más y cada esta pobreza En definitiva, ha condicionado la vida de todos Evitar las grandes concentraciones es hoy Un gesto de respeto y de responsabilidad entre los demás Por eso, el colectivo interreligioso de Vitoria Gasteiz Lleva varios años haciéndose eco de esta jornada mundial Ha pensado en hacer algo que pueda llegar A través de las redes sociales Y permanezca no solo un día Se trata de una serie de entrevistas con personas de perfiles diferentes Pero que les une un detalle Su empatía con los más necesitados Los excluidos Los más pobres de entre los pobres Bien, pues al otro lado Tengo a María Luisa del Pozo María Luisa es religiosa oblata Del Santísimo Redentor Y como ella misma reconoce la UCA La Universidad Católica Argentina He facilitado las herramientas necesarias Para conocer la realidad e intervenir en ella Pero el verdadero aprendizaje para la vida Se lo ofrecieron las mujeres que ejercen la prostitución Son víctimas de la trata con fines de explotación sexual Durante 18 años formó parte del Gobierno General De la Congregación Luego le facilitó el acercamiento A diversas realidades sociales, culturales, religiosas Políticas, económicas En definitiva, todas aquellas realidades De los 15 países en los que las oblatas están presentes Ahora, actualmente, se hace como directora del programa Leyo Sabalik Ventanas abiertas en Euskera Que se desarrolla en Bilbao María Luisa, muy buenas Buenas tardes y muchas gracias por tu tiempo Buenas tardes Gracias a vosotros por la invitación María Luisa, yo quisiera hacerte una primera pregunta ¿Por qué esta sociedad no pone el mismo empeño En erradicar la prostitución Que el que pone, por ejemplo, para erradicar Pues el lenguaje no sexista? Me parece que, fundamentalmente Porque todavía a la hora de concebir la prostitución Utilizamos ahí como una doble moral La prostitución no causa alarma social Ni siquiera la situación de víctimas de trata Sin una vulneración de derechos humanos tan flagrante No causa alarma social Afortunadamente, la violencia de género A nivel social se ha ido tomando conciencia Y la sociedad ha ido tomando postura No así en el tema de trata De mujeres con fines de explotación sexual Que viene a ser la expresión de la mayor violencia de género Que podemos ver No causa alarma social Bueno, pues Es evidente que esta sociedad Habitualmente mira para otro lado Con el tema de la pobreza Quizá es porque nos ofende Los pobres nos ofenden Pero, ¿realmente qué sería lo que más nos ofende A esta sociedad actual de la pobreza? Nosotros un poco en nuestra forma de trabajar No nos gusta ser Ser la voz de la sin voz Sino darles en la medida que es posible Su voz Porque la tienen Tal vez no tengan espacio Y justamente dialogando con las mujeres Sobre este tema La respuesta a esta pregunta fue Inmediata Y una de ellas Hablando Bueno, ¿y cómo pensáis vosotros que os ve la sociedad? ¿Cuáles son las representaciones sociales? ¿Cómo pensáis que os ve? ¿Y qué es lo que puede ofender Entre comillas a la sociedad? ¿Qué pensáis? Dice, ofender Nosotras mismas Nuestra presencia Quieren que nos escondamos Para pensar que no existimos Yo creo que es una respuesta Que pone En clara evidencia Cómo ellas se sienten Ante la sociedad Claro Cuando yo retomo el tema Esta respuesta Desde luego La apoyo Y la asumo totalmente Pero cuando intento yo Dar una respuesta Desde mí misma Pues como que Ya se me hace más difícil Y se me hace más difícil En el sentido de que Bueno, pues La respuesta va a depender Del concepto que yo tengo de sociedad Y que yo tengo de ciudadanía Y del concepto que yo pueda tener Personalmente Y como grupo Como equipo De la pobreza En principio Tenemos que asumir Que la sociedad en la que vivimos Es de una gran complejidad Y una gran diversidad Que ofrece Muchas posibilidades Pero también Muchísimos límites Tendría que decir Que no A toda la sociedad La situación de la pobreza Ofende De la misma manera Habrá sectores Que miren hacia otro lado Como decías tú Hay sectores Que al ver a los excluidos Les genere Una situación de rechazo Porque se les vive Como amenaza Hay quien puede vivir La presencia De los pobres Como un cuestionamiento Está la reacción Como lo define Adela Cortina De la aporofobia La xenofobia Y después Sí que tendríamos que decir Que en relación A la pobreza Hoy ya no podemos Hablar Solamente De pobreza Ya no se trata De El lugar Que se ocupa Dentro de la escala social Creo que Hemos Igual Abusado un poco De la palabra Pobreza Y nos hemos Habituado a ella Ya no podemos Concebir Únicamente La pobreza Como una situación Carencial Sino que tendremos Que contemplarla Como No dentro De ese Estatuto social Sino Como que son Personas Que están Excluidas Del sistema Y excluidas Que quedan Totalmente Fuera Ya no es Que estén Dentro Y se Automarginen Sino que Quedan Totalmente Fuera Yo creo que Ya no podemos Hablar De personas Favorecidas O menos Desfavorecidas En el interior De la sociedad Sino En qué medida No tienen lugar En ellas Y cuando Intentan Ocupar El lugar Se genera Este tipo De reacciones Que veíamos ¿No? María Luisa Dentro De todas Las sociedades Existe También El ánimo De ser Una sociedad Mejor Y de ser Una sociedad Realmente Solidaria Por eso Conlleva Cambios Dicho de otra Manera Tenemos que pagar Un precio Si queremos Ser realmente Una sociedad Solidaria ¿Qué precio Es el que tú Crees que tendríamos Que pagar Para ser Realmente Una sociedad Solidaria? Bueno Yo en principio Diría Que No tenemos Que pagar Ningún precio El tema De la solidaridad Es algo Que les pone En justicia Por tanto Les estamos Dando algo Que les corresponde Por tanto No tendríamos Que pagar La solidaridad No tiene precio Yo diría Que Es algo Que les corresponde Y que al final Aunque solo Sea por egoísmo Tendríamos Que vivirlo Pues porque al final Va a revertir Positivamente En la propia sociedad Hay una frase Que escuché De alguien Que dice Hoy ya Nadie duerme En esta sociedad Ya nadie duerme Unos porque tienen miedo Y están preocupados De protegerse Contra Las personas Excluidas Y otros porque Tienen hambre Y frío Necesariamente Vivir La solidaridad Al final Somos todo uno Y va a repercutir Positivamente Sobre todo En la sociedad Nuestro fundador Cuando elabora El reglamento Del primer centro Para las mujeres Hay algo Que me encanta Porque dice Se les educará Se les formará Además de La caridad Para con los pobres En una estricta economía Porque lo que nos sobra Es un robo Que se hace La indigencia Por tanto No tenemos Que pagar Sí Que va a suponer Una nueva Transformación La solidaridad Entiendo que es muy Importante Pero no alcanza Y que es necesario Un cambio De las actuales Estructuras Un sistema económico Que tenga en cuenta La centralidad De la persona Y no las ganancias Y la comunicación De la riqueza Una adecuada política En la que el Estado Y sus distintos poderes De acuerdo a sus capacidades Realmente se invierta En crear ciudadanía Y en proteger El bien común Y desde luego Entiendo que Desde nosotras Como personas Creyentes Y seguidoras de Jesús En nuestro caso El vivir Desde la interioridad Y desde la cultura Samaritana Y esto siempre Es gratuidad No tiene precio Pero Luisa Tú eres La cara visible De un proyecto El de las Oblatas Allí en Bilbao ahora Y lo has sido En otros momentos Pero Todos estos Todos estos proyectos Y todas estas labores Solidarias Siempre cuentan Con mucha más gente Detrás Para poder llevar a cabo Todos los trabajos Me gustaría que me hablases De cómo son las personas Que no se convierten En la cara visible De una acción De un proyecto solidario Y obviamente Que sin ellas Sería imposible Llevarlas a cabo Sí Yo diría que son Personas Como tú Y como yo Personas Que sí Que les caracteriza Una sensibilidad Especial Yo diría que Más allá De sus creencias Religiosas Son personas Que se dejan tocar Por la realidad Como en la parábola Del samaritano Personas que Porque van con los ojos Abiertos por la vida Son capaces De percibir Lo que sucede Pero no solamente Lo perciben Sino Que se sienten Movidas a compasión Que se acercan Que son capaces De tocar De tocar De poner lo mejor de sí En la sanación De esas heridas De ceder parte De su espacio Como el samaritano Que desfiende De su caballería Y coloca Ahí en el centro A la persona Que lo lleva a la posada Que trabaja en red Diríamos Y que Por otra parte No se conforma Únicamente Con lo que es La atención A la persona Que se encuentra A la orilla del camino Sino que además Va a tratar Por todos los medios De que No existan salteadores Que es tanto Como decir Trabajar también En las causas Que están generando Estas situaciones Pero en principio Personas Profundamente humanas Profundamente compasivas Y con la compasión A la justicia Luego es un lujo El poder trabajar Y yo me siento Y yo me siento Orgullosa Del equipo Que estamos trabajando En este momento En el que Lógicamente También participan Las mujeres Mara Luisa Tú como religiosa Como mujer De iglesia También serás Consciente De cómo Las religiones Han ido perdiendo Su peso social Amable Circunstancias Que han puesto En portada Su lado más oscuro Pues han sido Las responsables De esta Pérdida de peso Podemos hablar De que la iglesia Católica Con la pederastia O el islam Con el terrorismo Son quizás Los ejemplos Más representativos De este hecho Aunque Seguramente Podemos encontrar Sombras En todas las religiones Pero bueno ¿Cómo podrían Desde tu punto de vista ¿Cómo podrían Las religiones Recuperar Su imagen De espacios De paz De encuentro De solidaridad De fraternidad En definitiva De todo aquello Que ha sido Su mensaje originario Y que ha atraído A millones de personas Durante siglos Sí Bueno A mí en principio Me preocupa más El sufrimiento De las víctimas De todo tipo De violencia Que lo que pueda ser La pérdida De peso social Entonces En este sentido Me parece Que lo primero Un ejercicio De realismo Y de humildad Para reconocer Pues que no tenemos Toda la verdad Sino que también Tenemos nuestros límites Y luego Evitar también Que estas situaciones De violencia Pues se sigan Reproduciendo Me parece Muy importante Recuperar la frescura De los orígenes Como Planteas en la pregunta ¿No? La humanidad Yo creo que necesita Hoy Más que nunca Además de transformaciones Sociales Políticas Ecológicas Recuperar La fuerza transformadora Que tiene Cuando nace Todo La actuación Nace De la interioridad De cada persona Y en el esfuerzo común Por conseguir Una ética Del consenso Basada en el diálogo Y en el respeto Y en el respeto De los demás En una sociedad Tan fragmentada Como la nuestra Yo creo Yo creo que Todas las religiones Tenemos un elemento En común Y que es fundamental Sobre todo A la hora De acercarnos A las personas Excluidas Que es La compasión Y es un elemento Que es común A todas las religiones Entonces Creo que tenemos Un gran potencial Que tenemos Motivos Más que suficientes Porque los orígenes Nos unen Entonces Sí que me parece Que cada una De las religiones Tenemos Nuestros místicos Nuestras místicas Pero también Necesitamos De mistagogos Y mistagogas Que nos ayuden Realmente A esta sociedad Que está Con ansias De buscar sentido Que nos enseñen A descubrir Nuestra propia experiencia De ese encuentro Con el Dios compasivo Pues María Luisa Muchísimas gracias Por tu tiempo Pero sobre todo Muchísimas gracias Por el tiempo Que estás dedicando A estas mujeres A necesitadas Un abrazo Una palabra Y a veces Simplemente De un oído Que las escucha Vale Gracias Gracias Dicen que han Luchado En mil batallas Que la espalda De este mundo La conocen bien Dicen que han Estado en mil Infiernos Y que el rostro De la muerte Lo han tocado Dicen que han Reído sin sentido Que no mienten No sentían nada Dicen que han Llorado por amigos Que en sus brazos Se les iba Yendo el alma Y yo me acerco Como si fuera Tierra sagrada Y me convenzo De que la vida Si vale nada Y yo me acerco Como si fuera Tierra sagrada Y me convenzo De que la vida Si vale nada Dicen que han Venido hasta Su cuerpo Que ese monstruo Te hace vender Hasta el alma Dicen que han Tocado bien El fondo Que no se termina Cielo Tormento Y yo me acerco Como si fuera Tierra sagrada Y me convenzo De que la vida Si vale nada Y yo me acerco Como si fuera Tierra sagrada Y me convenzo De que la vida Si vale nada Dicen que un bichón Es amenaza Pero no podrá Con ellos Ahora nada Dicen que quieren Vivir su vida Esta lucha De gigantes Y haga nada Y yo me acerco Como si fueran Tierra sagrada Y me convenzo De que la vida Si vale nada Y yo me acerco Como si fuera Tierra sagrada Y me convenzo De que la vida Si vale nada Y yo me acerco Como si fuera Tierra sagrada Y me convenzo De que la vida Si vale nada Y yo me acerco Como si fuera Tierra sagrada Y me convenzo De que la vida Si vale nada Y yo me acerco Como si fuera Tierra sagrada Y me convenzo De que la vida Si vale nada Gracias ¡Bravo!